El pueblo maya es una de las cinco culturas más antiguas del mundo. Luego, para el pueblo maya, la naturaleza es el hermano mayor. Las plantas, los animales, el agua es una madre, la tierra es una madre. Entonces nosotros no somos superiores a ellos, somos hermanos menores. Y como tal, dentro del pueblo maya, el menor es quien cuida a los mayores. Es decir, el ser humano está aquí para armonizar todos los elementos de la naturaleza. El calendario maya nos cita en que el mundo se divide en varias partes y como tal tiene energías distintas. Resumiendo en que hay cuatro puntos cardinales y esos cuatro puntos tienen energías distintas. En que el pueblo maya aportó el cero. Pero ¿qué es el cero si el cero no vale nada? Al contrario, vale muchísimo. ¿Por qué? Todo se elevó a partir del cero. El número uno con un montón de ceros es una cifra increíble. Y el cero evolucionó la tecnología, evolucionó el sistema de vida, evolucionó inclusive la comida, evolucionó la economía. Entonces la globalización casi que nos viene a decir en que todos somos iguales y los abuelos nos dicen en que no. O sea, por ejemplo, el tema de la minería tiene que ser igual, el tema de la economía tiene que ser igual. Y quizás me atrevería a decir que no. Pero hay algunas cosas que se hablan desde perspectiva no de la cultura maya. sino que desde otras perspectivas, desde otras corrientes. Entonces, si la vamos a respetar como pueblo, o sea, que se respete el pueblo maya como tal, debe de ser como tal, desde su conocimiento, desde su sentir, desde su habla, desde su forma de pensar, desde su forma de contar.